...de algo que puede suceder en los próximos días, que es el posible regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación. Al menos eso dicen, Paola, sus abogados, que ayer tuvieron una conferencia de prensa, entre ellos Jorge del Castillo, Cristian Salas, y que aseguran estar convencidos de que este 6 de junio Patricia Benavides vuelve al Ministerio Público. Vamos a escucharlo. Es inevitable, es indefectible que Patricia Benavides, este 6 de junio, retorne al cargo, desde donde, bajo su responsabilidad y rol funcional, dará las políticas, adoptará las medidas necesarias para restablecer el orden en el Ministerio Público. Bueno, hay que recordar que se vence el plazo, ¿no?, para que la Junta Nacional de Justicia decida si hace esta suspensión efectiva, pero parece que no tienen los votos necesarios, Paola, porque hasta el momento no ha habido pronunciamiento y si esto sigue así, sería, pues en este caso, ciertamente inevitable que Patricia Benavides vuelva a asumir como Fiscal Suprema, ojo, no como Fiscal de la Nación, sino como Fiscal Suprema, como parte de la cúpula más alta de la Fiscalía. Y ahí se vería las caras con... Zoraida Avalos. Zoraida Avalos. Nada menos, y bueno, ¿qué encuentro? Vamos a ver, porque realmente ambas se han dicho de todo en esos últimos meses. Y vamos a hablar ahora...